... Nuevo bloque informativo que estamos en Cuorum, no es el noticiero, no es un bloque informativo, sino es un bloque político, pero también informativo porque nos vamos a estar enterando en este caso de propuestas para los vecinos de Carlos Pellegrini. Cuesta decirle David Andrueto, seguramente que si le dicen David no se va a dar vuelta jamás, pero si uno le dice Vichy Andrueto, allí los estará saludando. ¿Qué tal Vichy? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Martín, buenas noches, un gusto. Bueno, en muchas oportunidades le decimos a la gente, Vichy es una persona muy conocida en nuestra región por su desarrollo, por su actividad cultural, es uno de los, sería, puede ser, socios fundadores de CUMEDEN, ¿está bien dicho? Sí, está bien dicho. Y bueno, de lo que es la fiesta nacional de las culturas. Ahora a dar otro paso, Vichy, bueno, ya estuviste trabajando, venís trabajando en lo que fueron, bueno, el gobierno del Frente Progresista Cívico y Social, en el área cultural. ¿Y cuándo despertó eso de decir, che, por qué no además de la cultura, ir por el Ejecutivo, digo, poder acceder a la comuna de Carlos Pellegrini? No sé si hay un momento, digamos, que se produjo ese hecho. Yo creo que, digamos, siempre me estuve comprometido socialmente, bueno, desde la cultura en particular, pero siempre me interesó, digamos, lograr el bienestar de la gente en general, en todos los aspectos, digamos, del ser humano. Y bueno, hicimos con CUMEDEN y, como decías vos, con la fiesta, todo este tiempo, mucho aporte hacia eso, con un laburo de muchísimos años y, particularmente, bueno, empezamos a charlar con un grupo de vecinos y vecinas de Pellegrini sobre esta posibilidad, le fuimos dando forma y llegó el momento de proponer quién iba a encabezar esa movida. Y bueno, me propusieron a mí, así que bueno, después de pensarlo un poco, de hablarlo con mi familia, ya, bueno, la decisión de aceptar estuvo y la decisión de aceptar tuvo que ver con que, bueno, lo que planteó el grupo es un laburo en equipo, sin, digamos, el personalismo que por ahí caracteriza algunas gestiones. Nosotros creemos que toda la propuesta que llegue a la gente, bueno, ahora vamos a hablar, cómo se construyó esa propuesta, pero tenga el tamiz de varias miradas, no solamente de una sola mirada. Y creo que eso, dado como quedó conformado el plan estratégico que nosotros proponemos a la sociedad de Carlos Pellegrini, se ve altamente enriquecido justamente por este debate, por este aporte, por el tener dentro de la lista distintas miradas sociales, distintas miradas profesionales, distintos recorridos de vida, y creo que eso le dio al plan estratégico una potencia que si hubiera sido pergeniada por una sola persona, no hubiéramos estado ni cerca de lograr esa propuesta. Ya vamos a ir al respecto del cual es el plan estratégico, en el cual ustedes, bueno, han ahondado hace 10 días atrás en una presentación, lo decíamos en Noticiero 1, todo esto surge, nace, terminan siendo una vecinal, con integrantes de distintas fuerzas políticas, y personas que hasta el momento no habían participado de la propia política partidaria, y que deciden sumarse. Esto hace ver un poco, el reflejo es, escuchar distintas voces también de distintos partidos, y gente que desea sumarse y que antes no habían participado, o que podrían llamarse anteriormente, bueno, que no son afines a ciertos partidos, digo, o a ningún partido, sino que, bueno, se involucran hoy por Carlos Pellegrini. Totalmente, la figura de la vecinal nos allanó mucho el camino, porque, bueno, dado como está la política nacional en esta terrible grieta que beneficia solamente a ambos costados de la grieta, era muy difícil proponerles a la gente desde alguno de los dos lugares identificarse nacionalmente con algún movimiento. Entonces, nosotros lo que creíamos es que era armar un partido político que piense exclusivamente en Carlos Pellegrini y su gente. Eso nos permitió que muchísima gente independiente, que no tiene, como decías vos, un color político, no adopta ningún color político, se haya animado. Lo que yo hablé con cada uno y cada uno de ellos en el comienzo fue que los veníamos a invitar a algo que era como mala palabra, digamos, a ser política, pero con la consigna y con la propuesta de demostrarnos a nosotros mismos que, en realidad, la política es una herramienta maravillosa de transformación social, sí está aplicada con amor y con un destinatario clarísimo que es la gente. Entonces, desde ahí comenzamos, desde ahí cada una y cada uno de los integrantes de la lista fue tomando confianza. El recorrido ha sido muy lindo, muy productivo, te diría muy alegre porque nosotros tenemos también esta mirada de que estamos haciendo algo por decisión propia y con total conciencia que va a redundar en beneficio de la gente. Y si eso no nos pone felices, digamos, ¿qué nos va a poner felices? Entonces, la consigna del laburo también es hacerlo con mucha alegría, con mucha pasión, con mucho profesionalismo. Hemos logrado, como te decía antes, un plan estratégico que es muy sólido, que es un gran sistema circular que aborda que cada propuesta tiene que ver con otra y así se va encadenando para lograr en el corto, en el mediano y en el largo plazo el crecimiento sostenido y sustentable de Carlos Pellegrini. Entre tantas propuestas, lo hablábamos días atrás, dices, bueno, hay dos cuestiones muy fuertes. Una de ellas tiene que ver con la cuestión de la vivienda. Comentame, bueno, cuál es un poco este proyecto que ustedes tienen en materia de vivienda. Sí, bueno, nosotros el plan estratégico lo construimos, un poco lo que cada uno traía del hecho de vivir en la localidad, cada una de las personas de la lista, también hay un grupo ampliado, en realidad somos 62 personas en total, quienes estamos trabajando directamente en el proyecto, pero no nos quedamos ahí, salimos a hablar con los vecinos, hablamos con alrededor de 500 personas, en Pellegrini, y la propuesta fue ir a escuchar, porque en ese momento nosotros no teníamos la propuesta conformada, entonces la idea fue escuchar a la gente, sus necesidades, sus propuestas, sus sueños, qué le gustaría que haya en Pellegrini, y a partir de esa conversación, una vez recorrido ese camino, nos juntamos y le dimos forma a este plan estratégico. En esas conversaciones lo que más salió permanentemente fue la necesidad de tener una vivienda propia. Nosotros desromantizamos la cuestión, porque muchas veces uno dice el sueño de la casa propia que suena como algo idílico, algo utópico, y en realidad es un derecho humano que tiene cada familia de que el Estado le garantice su vivienda. Entonces, con esa consigna empezamos a recordar cuáles fueron las propuestas de compra de zona rural para empezar a urbanizar el pueblo, para que se pueda expandir ordenadamente, y nos encontramos con que la última compra de terrenos de estas características fue en el año 1985, con lo cual han pasado muchísimos años. En esos terrenos se fueron haciendo barrios de distinta procedencia, nacional o provincial, hasta que se completó. Hoy en día no tenemos en Carlos Pellegrini posibilidad de recibir un barrio de viviendas nacionales o provinciales, porque no tenemos el terreno para ubicarlo. Entonces, esa va a ser una de nuestras prioridades, la compra de terrenos en la zona rural. ¿Para dónde debería extenderse si lo ubicamos también al vecino? Hay estudios hechos por gestiones anteriores, uno de la década del 90, otro del año 2004, me parece, si mal no recuerdo, donde había un estudio de altimetría, muy completo y muy complejo, que nos decía claramente hacia dónde se expande Pellegrini. Nosotros retomamos ese estudio, lo hicimos nuestro, en el sentido de empezar a pensar sobre ese plano hacia dónde ir. Tenemos la limitante de la ruta 66 a un lado, tenemos la limitante de la ruta 13 al otro, hacia el sur de la localidad hay un bajo, o sea que la zona de crecimiento es clarísima hacia dónde tiene que ir, que es como para que la gente se oriente, hacia el sector de Cañada-Rosquín. Hay posibilidades también un poco al sureste y nosotros empezamos a conversar con algunos de estos propietarios, conversaciones informales, pero que de acceder a la comuna iríamos justamente a lograr estos terrenos para urbanizarlos y después tener la posibilidad desde la comuna de financiarlos para aquellas familias que no tienen su vivienda única puedan empezar a ver que esa realidad se empieza a materializar. Obviamente esto no es una cuestión de una gestión, ni de dos gestiones, nosotros creemos que el plan estratégico es como un mapa que nos ayuda a caminar y que vamos a ir concretando cada una de las propuestas a su debido tiempo. Lo que sí vamos a hacer a partir del 11 de diciembre es abocarnos de lleno a concretar este proyecto. A partir de tener los terrenos, ahí tenemos varias opciones para la construcción. Una es autoconstrucción, la otra es la más clásica, la gestión de planes provinciales y nacionales. Y también vamos a poner en marcha, junto con la cooperativa de viviendas de Carlos Pellegrini, un plan de construcción solidaria. Nosotros le llamamos la minga a ese plan, recordando, rememorando aquellas épocas donde nuestros abuelos iban de un campo a otro, se ayudaban solidariamente a hacer las tareas y así al final del recorrido todos habían hecho el laburo en conjunto. Bueno, esto sería algo similar, construcción solidaria. Y bueno, de esa manera ir hacia la concreción de este derecho que cada familia pueda tener su vivienda única. Vichi, la pregunta que se hace el Pellegrinense que nos está mirando. El proyecto está bárbaro, digo, ¿se puede, es factible, digo, estarían en condiciones de poder desarrollarlo? ¿Cómo lo evalúan, lo analizan? Bueno, nosotros creemos que sí, sabemos que hay un presupuesto comunal y bueno, uno tiene que tomar la decisión política de en qué gastar ese dinero. Nosotros creemos, a partir de este recorrido, que es urgente realizar esta tarea en Pellegrini, los alquileres, hay gente que no puede pagar el alquiler, hay gente que hasta hace 4 o 5 meses venía bien, pero ahora se le complica hasta para comer. Entonces, nos parece que hay cuestiones que son muy importantes y hay cuestiones que son muy urgentes. En este caso, las dos cosas se dan, es urgente y es importante. Y nosotros pensamos que una sociedad menos violenta, más integrada, que pueda dar respuesta a la necesidad de la gente, tiene que ver con ir garantizando estos derechos. Un niño que crece viendo a la familia en su casa propia, con la tranquilidad de saber que cada cosita que puedan hacer diariamente en esa vivienda es de ellos, crece con una seguridad, con herramientas mucho más fuertes para desarrollar su vida. Por eso digo que el plan estratégico tiene que ver, todo tiene que ver con todo, porque este tema de la vivienda es fundamental, pero también hay mucha gente que nos ha dicho que, bueno, que necesitan tener un oficio. Gente que no se puede ir a estudiar o que decide no estudiar, pero necesita capacitarse para poder conseguir un trabajo que le brinde el sustento. Entonces nosotros, a partir de eso, ya veníamos trabajando con Creer en Red, Asociación Civil, con un convenio con la UNR, que firmamos con Franco Bartolacci en el noviembre del 2020, y lo vamos a poner en funcionamiento a partir de abril en Carlos Pellegrini, para brindarle a toda la localidad la posibilidad de formarse en este aspecto. Formación en oficios. Formación en oficios. Escuela de Artes y Oficios le llamamos, y tiene la particularidad también y la flexibilidad de poder acordar con la UNR cuáles son esos oficios que nosotros necesitamos generar en Carlos Pellegrini. No es que ya viene predeterminado de la UNR qué oficios te mandan. No. Nosotros podemos proponer los oficios que necesita la localidad y así dar respuesta a esa demanda. Y la otra cosa, digamos, que también es muy importante y sobresale en este plan estratégico, es la instalación de una sede de la Universidad Nacional de las Artes en Carlos Pellegrini. La UNA, como la conocemos, es una universidad pública que está en la capital federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una sede en Ushuaia y una sede en Chaco. Esta sería la tercer sede, y lo maravilloso de esto es que no va a estar ni en Santa Fe, ni en Rosario, ni en Córdoba, ni en Paraná, o sea que va a haber una gran región que va a tener la posibilidad de llegarse a Carlos Pellegrini a estudiar en principio la licenciatura en folclore, pero después, con el tiempo, van a llegar las nueve facultades de la UNA. Cada una de esas facultades tiene varias carreras, terminalidades, vamos a tener cine, teatro, música, artes visuales, artes plásticas, y cada una de esas facultades tiene, por ejemplo, para darte un ejemplo, profesorado o licenciatura en música, con mención en piano, o con mención en guitarra, y así se desdoblan cada una de las facultades, con lo que nosotros creemos que en unos 5 o 6 años Pellegrini ya va a tener un caudal de gente muy importante que venga a formarse, y eso trae aparejado, obviamente, el crecimiento de la localidad. Movimiento económico, movimiento comercial, por eso es tan importante la adquisición de terrenos, porque aquellas propiedades que hoy se están alquilando, nosotros confiamos en que van a ser tomadas por aquellos estudiantes que vengan a formarse a Carlos Pellegrini. Entonces, ahí vemos la totalidad del plan estratégico. ¿Esto ya es un hecho, Vici, de lo de la UNA? Sí, ya es un hecho, y bueno, ganemos o perdamos las elecciones, que cualquiera de los dos resultados puede ser, vamos a comenzar en abril. Si es desde la gestión, obviamente que vamos a impulsar la universidad desde la gestión, y si no, será desde lo independiente. Pero tanto la Escuela de Artes Oficios como la Universidad Nacional de las Artes comienzan en Carlos Pellegrini en abril del año próximo. Hablábamos, bueno, fuera del corte, de la buena participación de la gente, son cuatro listas lo que habla de un Pellegrini que se involucra en materia política. Vos decías, bueno, fuimos a ofrecerle algo a la gente que muchas veces uno lo toma con la mala palabra, ¿no? Y bueno, no hay herramienta más importante que poder transformar la realidad que es a través de la propia política. Bueno, ¿cómo fue el convencimiento? ¿Cómo la gente lo fue acompañando? Y si querés, más adelante también, bueno, poder nombrar a cada uno de los integrantes que hoy, bueno, conforman tu lista. Mirá, con la mayoría, digamos, la conversación empezó de esta manera que hablábamos recién, y después, bueno, esta cuestión de decir, bueno, no me voy a quejar más, me voy a involucrar para cambiar la realidad. Muchos de nosotros tenemos niños, niñas, hijos, hijas, y todos tenemos el anhelo de que cuando ellos sean un poco más grandes, la sociedad pueda ser un poco mejor, un poco menos violenta, con más oportunidades, y la manera que comprendimos que tenemos para hacerla es justamente esta, involucrarnos desde la política, poner nuestra humanidad, nuestra trayectoria, nuestro recorrido a consideración de la gente, y que la gente sea, en definitiva, quien decida quién va a gobernar. Pero creemos que tenemos un proyecto muy sólido, nuestro laburo siempre ha sido muy profesional, muy responsable, y como lo he dicho en varias ocasiones, todo lo que está en el plan estratégico, nosotros sabemos cómo llevarlo adelante. Nunca haríamos una propuesta que sea irrealizable con un fin electoral. Cada una de las propuestas del plan estratégico, nosotros sabemos cómo la vamos a realizar, y cuál es el recorrido de cada una, porque la una empieza con una licenciatura, pero el recorrido nos va a llevar a tener un polo educativo universitario en Carlos Pellegrini. Ese camino hay que recorrerlo, como recorrimos con la fiesta de las culturas en su momento, una fiesta que empezó con tres días, con artistas de todo el país, ninguno de ellos de renombre, pero que bueno, eran las doce de la noche y la gente del público se había ido, y nos quedábamos los organizadores a ver a los demás grupos. Y en esas madrugadas nos decíamos, algún día la fiesta de las culturas era grande, y a las cinco de la mañana vamos a tener un predio lleno de gente, viendo artistas de toda índole, desconocidos, conocidos, populares. Bueno, pasaron alrededor de quince años para que nosotros logremos ese cometido, pero lo logramos, porque hay un plan, porque hay un proyecto que nosotros lo vamos cumpliendo en etapas, nunca es todo de golpe, los pasos hay que darlo como da la pierna, pero nunca detenerse, y también escuchar a la gente, porque desde la escucha de la gente nosotros fuimos armando la fiesta también. Entonces creo que ese recorrido avala claramente esta propuesta de plan estratégico y esto de manejarnos con un proyecto de futuro, con una planificación que sea, primero que dé respuesta a las necesidades de la gente, número uno, y que después para su realización pase por el debate, pase por el acuerdo, si nosotros ganamos el 11 de diciembre, vamos a citar a todos los ex presidentes comunales y a todos los candidatos de esta elección, para también discutir con ellos el plan estratégico, porque esto no es algo cerrado de Vici Andrueto o de Pellegrini en movimiento, es una construcción colectiva con la comunidad de Carlos Pellegrini, y ojalá algún día todas las fuerzas políticas podamos acordar, no sé, cinco o seis políticas de Estado que se lleven adelante, gobierne quien gobierne, porque si no nunca vamos a poder hacer cosas grandes. Creemos que después, obviamente cada gestión tendrá su particularidad y su impronta y sus características, pero hay cosas en las que nos tenemos que poner de acuerdo, sí o sí, creo que es ya a esta altura del partido, es impostergable esto, hay que hacerlo, no podemos empezar cada dos años de cero, y me parece que ese es el debate que se viene en Carlos Pellegrini, la posibilidad de acordar políticas de Estado, que toda la localidad pueda tener cloacas, que toda la localidad pueda tener gas, que toda la localidad y las localidades de la zona, creo que también aquí hay que hacer un alto en el camino y convocar a todas las localidades para ir a pelear por el agua potable. Me parece que es una de las zonas más ricas del país y no tenemos agua potable. Eso creo que tenemos que hacer un mea culpa como región de poder pensar más allá de la localidad de cada uno. Vichy, te consulto, bueno, ya hubo alguna reunión, alguna presentación, la posibilidad de que Carlos Pellegrini vaya transformándose en una ciudad, que de hecho, bueno, por la pujanza del pellegrinense, por la cantidad de habitantes y demás, por las empresas, lógicamente uno ya la ve como ciudad a Carlos Pellegrini. ¿Cuál es un poco tu opinión en base a esto? Nosotros creemos que, es lo que vos decís, tarde o temprano, Pellegrini va a ser ciudad. Yo creo que nos falta recorrer un camino todavía para eso. Lo que te decía de los terrenos es una razón más que valedera para entender que nos falta recorrer ese camino. Nosotros creemos que Pellegrini va a ser ciudad y vamos también a trabajar para que eso suceda y seguramente más temprano que tarde lo será. Pero no tirada de los pelos, no de una manera, me parece que falta mucho debate todavía social. Primero, no es una prioridad en la gente, claramente, en todas las conversaciones que tuvimos, ninguna persona nos dijo que la prioridad es Pellegrini ciudad. Creo que va a ser ciudad, creo que nos falta algún recorrido y, sobre todo, debate institucional y popular de Carlos Pellegrini para que la gente también sepa qué significa esto de ser ciudad. Obviamente, nunca estamos en contra del progreso, al contrario, lo propiciamos. Creemos que el hecho de la universidad, de la Escuela de Artes y Oficios y algunas otras propuestas que tenemos van en el sentido del crecimiento. Nosotros creemos que la obra pública es una pata de un crecimiento, pero que en realidad el crecimiento verdadero llega con aquellas propuestas que tienen que ver, en este caso, con la universidad, con la ampliación de la capacidad productiva de las empresas de Carlos Pellegrini. El sector privado tiene que ser también motor de ese crecimiento de Pellegrini. Nosotros no solamente nos encargamos de pensar la cuestión social o la cuestión del derecho a la vivienda, sino que estamos planteando también desarrollo industrial para Carlos Pellegrini. Es nuestra intención acompañar a la gente de las aguas termales para que ese proyecto se realice de una vez por todas. Ellos tienen ya avanzado todo el tema legal, pero bueno, nosotros como Estado queremos estar a la par de ellos y acompañarlos para que Pellegrini tenga el complejo termal que hace tanto tiempo viene trabajando el grupo de las termas y que todavía no ha podido lograr esa concreción. Te tiro estos ejemplos como para decirte que el sector privado va a encontrar en nosotros un aliado para la expansión de cada uno de sus proyectos, de cada una de sus industrias. Así que ahí vamos a estar también desde la comuna para generar crecimiento en Pellegrini. Vichy, 30 segundos. ¿Cuál es el mensaje al vecino pelegrinense? El mensaje es que si decide optar por nuestra opción, nosotros lo que garantizamos y prometemos es que vamos a gestionar y a trabajar para que cada una de las propuestas del plan estratégico se cumpla, pero desde un lugar de escucha permanente, de cercanía al vecino, de convertir a cada persona que llega a la comuna con un problema en parte de la solución. Pellegrini en movimiento quiere ser una gestión que dé respuestas. Esa respuesta será sí, será no, será lo vemos, lo charlamos, pero seguramente vamos a llegar a un acuerdo con cada uno de los vecinos que traiga su problema. No es una locura, estamos acostumbrados a hacerlo, charlamos permanentemente con la gente y a partir de esa escucha somos capaces de construir en conjunto una respuesta que le dé tranquilidad o que se solucione el problema que trae la persona. Muchas gracias, Vichy, suerte para el 14 de noviembre. Muchas gracias, Martín, un saludo a toda la gente. De esta manera nosotros llegamos al final de este tercer bloque. Nos queda todavía compartir una parte más de quórum. Vamos a estar con Ivana Di Pascua, secretaria de la Intendenta de la Ciudad Desastre. Vamos a estar junto a ella ya que es la primera candidata, la candidata del oficialismo sastrense hacia el poder legislativo de aquella localidad. Tras el corte nos metemos justamente en esa última parte con la entrevista. Ivana Di Pascua, aquí en Cuervo. Estés donde estés, Canal 1 va con vos.